¿Plásticos y fajas para perder peso funcionan? ¿Realmente te va a dar una mejor figura tener una faja? La respuesta claramente es no, sin embargo quiero explicarte el por qué para la próxima vez que a lo mejor alguien te pregunte o veas a alguien con una faja pues entiendan el por qué no funciona y qué factores debes de tener en cuenta Si hablamos de los plásticos, quiero empezar por la parte más suave Los plásticos no funcionan para perder peso, de hecho lo veo con mucha frecuencia y supongo que lo vas a seguir viendo durante toda mi vida la típica persona que se pone un plástico con un gel y empieza a correr para hacer cardio y así sudar más y así pues perder más grasa Aparentemente funciona, de hecho yo lo llegué a hacer en el pasado es realmente incómodo, pero bueno, sí que lo llegué a hacer porque en ese momento no tenía ni idea y la persona que me vendió las cremas, que me explicó cómo funcionaba tenía toda la lógica del mundo sin embargo cuando empiezas a aprender de fisiología y sabes cómo se pierde la grasa realmente dices, vaya timo bueno, para que te hagas una idea, cuando utilizas un plástico de los que se utilizan para adelgazar y una crema, van a pasar dos cosas uno, la crema te va a hacer sentir calor principalmente dos, el plástico te va a hacer sudar más y el problema es que muchas personas piensan que sudar adelgaza y no, ya hice un vídeo explicando el por qué el sudor no adelgaza te lo dejo por aquí, para que le eches un vistazo si quieres profundizar aún más y quieres entender el proceso fisiológico pero resumidamente, sudar es una respuesta de una autorregulación de la temperatura sería una termorregulación entonces nuestra temperatura corporal se mantiene siempre en unos grados pero cuando empiezas a bajar esa temperatura por ejemplo, por el frío estás en un lugar frío ¿qué va a hacer tu cuerpo? va a empezar a temblar inmediatamente vas a ver cómo se te pone la piel totalmente distinta porque es una respuesta que tiene tu cuerpo gracias a que ha cambiado el entorno cambió la temperatura del mismo modo, si aumenta la temperatura si hace más calor tu cuerpo va a tratar de mantenerse en el calor de siempre entonces una respuesta es el sudor entonces es por ello la respuesta del sudor simplemente pero sudar no te hace quemar más grasa sudar te deshidrata porque esa sería la función en este caso del sudor para poder mantenerte en esa temperatura y luego habría que beber agua simplemente entonces por ello no sirve este tipo de protocolos utilizar una cinta para utilizar estos plásticos para adelgazar porque no te van a hacer perder más grasa porque para que la grasa salga de la célula necesita una señal lo cual hablé en un vídeo donde explico con mucho más detalle cómo se elimina la grasa desde un punto de vista fisiológico también te lo dejaré por aquí y en la descripción de este vídeo si quieres profundizar más pero resumidamente para que la grasa salga del adipocito salga de la célula necesita una señal esa señal básicamente es la adrenalina o la noradrenalina que le envía la señal del cerebro para que libere la grasa que está almacenada de forma de triglicérido y eso las pajas ni los plásticos lo hacen entonces únicamente te va a deshidratar y por otro lado la crema que te has echado que te hace sentir más calor no estás quemando la grasa simplemente es un termogénico que vas a sentir más calor pero esto no te va a hacer quemar más grasa de hecho sudar tampoco te hace quemar más grasa porque cuando corres estás utilizando principalmente la vía glucolítica lo que quiere decir que estás quemando glucosa, carbohidratos cuando corres de hecho la mayor parte de la grasa se quema cuando estás durmiendo aunque parezca ilógico no tiene nada que ver con el hacer deporte en este caso la quema de grasa ya que cuando haces deporte la vía normalmente es la glucolítica lo que ocasiona el deporte es que va a mejorar tus hormonas que dependen de la pérdida de grasa y también va a aumentar tu gasto energético va a mejorar tus hormonas y eso va a ser más fácil la pérdida de grasa pero tampoco te la va a asegurar simplemente son factores que suman si ese es tu objetivo ya que tiene que estar acompañado de un buen plan de entrenamiento y un buen plan nutricional para lograr ese objetivo de una forma segura y duradera respecto a las fajas típicas que se utilizan estas fajas no sirven no sirven y cuando se puede usar una faja donde puede llegar a ser interesante es por ejemplo después de una operación recordemos que esta faja va a ser una función que nuestro abdomen en ese momento no puede hacer o sea a lo mejor has dado a luz y han tenido que hacer que intervenir con una operación o a lo mejor por la operación que sea tu abdomen a lo mejor no es lo suficientemente fuerte para hacer su función una faja puede ser interesante para hacer la función del abdomen ¿vale? las fajas no están hechas para perder peso las fajas no están hechas con el objetivo de hacerte moldar una figura eso es solamente cuestión de marketing que te hace ver si delgada te hace ver con un mejor cuerpo mientras la tienes puesta y ya está entonces no te la recomiendo con ese fin porque realmente a ver si te da cierta seguridad si te sientes más cómoda cuando la estás utilizando pues bueno eso es aparte pero es importante tener en cuenta de que esa no es la solución para tener esa figura moldeada ya que ¿qué es lo que hace que tu cuerpo sea moldeado? ¿qué es lo que le da esa forma al cuerpo? la masa muscular y también tener un porcentaje de grasa corporal bajo cuanto más músculo tienes vas a tener mejor forma de hecho si buscas el cuerpo anatómico vas a ver que tiene una buena figura tanto los hombres como las mujeres y esa forma se la da el músculo y eso lo da el entrenamiento principalmente de fuerza entonces eso te va a dar una forma pero resulta que esta forma se puede deformar por la cantidad de grasa corporal que tengas ¿por qué? porque está el músculo luego está la grasa y después está la piel por tanto si la forma que tienes no te gusta por un lado tienes que darle forma a tu cuerpo a través de la masa muscular entrenando haciendo abdominales entrenando las piernas con sentadillas con presiones de brazo para entrenar más el pectoral los brazos, etcétera eso le va a dar mejor forma mejor silueta a tu cuerpo y de esta forma ya nos aseguramos de que bueno ya tienes una base ya tienes forma pero a lo mejor esta forma no se ve porque hay grasa que recubre entonces para darte un ejemplo que por eso el abdomen muchas veces no se ve marcado y cualquier otro tipo de músculo está el músculo y este músculo tiene una forma una forma extraña pero resulta que esta forma extraña no se ve ¿por qué? porque hay una grasa que lo recubre cuanto más grasa haya esta forma se pierde entonces por ejemplo en el caso del abdomen el abdomen no se suele ver marcado simplemente porque mucha grasa que lo recubre para que se vea marcado entonces si el abdomen tiene esta forma ¿vale? la piel está aquí pero resulta que la piel tiene la forma de lo que está anterior que es la grasa entonces cuando empiezas a reducir el porcentaje de grasa corporal la piel va cogiendo forma de lo que está al final que es el músculo entonces cuanto la piel se pega más al músculo más forma coge entonces por ello que es importante por un lado reducir el porcentaje de grasa corporal ¿vale? que eso lo hace un buen plan alimenticio y un entrenamiento y también el músculo si tiene forma porque lo has entrenado pues va a tener mejor forma la piel y por ende te vas a ver mejor así que eso es lo que te va a dar resultado y ya está el tema de las fajas los geles incluso la gran mayoría de suplementos que se venden para perder grasa no funcionan ya he hecho muchos vídeos hablando sobre ellos si quieres entender la parte fisiológica para no extenderme mucho aquí te voy a dejar la lista de reproducción para que aprendas a perder grasa de forma inteligente entendiendo la fisiología porque de esta forma tú puedes saber exactamente que funciona y que no así que nada espero que esta información te sea de muchísima utilidad si tu objetivo actualmente es perder grasa de forma segura y quieres hacerlo bien te invito a que te pases por mi reto pierde peso en 30 días que puedes encontrar toda la información aquí abajo de este vídeo al enlace para que puedas acceder y puedas ser parte de este grupo privado hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!